Luego de que la semana pasada el dólar subiera y alcanzara los 45 pesos, los servicios también dieron a conocer este aumento que sufrirían a partir del lunes 1 de abril. Y estamos hablando justamente de un 12,5% en lo que respecta al aumento de la luz y un 29% a lo que es el gas. Vamos a salir justamente a las calles, hablar con la gente y a ver qué opinan respecto a esto. Sí, por supuesto, sobre todo el tema de los combustibles. ¿Qué opina respecto también a la suba de la electricidad, de la luz y también del gas? Que es un desastre, totalmente. Es un caos para todos, sobre todo para los trabajadores. ¿Piensan por ahí bajar un poco más el consumo? Bueno, si se puede, sí, pero estamos justamente en una época que, por ejemplo, viene el invierno y vamos a consumir lo que necesitemos para estar bien. O sea, no se puede hacer más economía de la que hacemos. Acá, por otro lado, ¿son usuarios comunes? ¿Tienen comercio ustedes? Bueno, nosotras somos de Rosario, pero también nos llegó el ajuste. Justamente somos docentes y estamos en conflicto, estamos en paro porque no nos alcanza el salario. No nos alcanza. Nos ha aumentado mucho, 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 mucho el todo lo que es luz, gas. Y bueno, en el invierno, yo particularmente la calidad de vida no la pienso bajar. ¿Efecto al gas, ¿tiene por ahí otra alternativa para pasar el invierno? No, no tengo otra alternativa más que el gas. O sea que mi grupo... Bueno, llegan nuevos aumentos a partir del lunes y estamos hablando justamente de la luz y el gas. Bueno, esto es una consecuencia de larga data, ¿no es cierto? Esto ya viene desde hace muchos años. Si tenemos en cuenta que tenemos un PBI de 3.600 millones de dólares que ha faltado, del dinero que falta, es un PBI completo. Entonces, son las consecuencias. Yo creo que no es la solución mágica que dijo este gobierno, tampoco los aumentos que han dado en este momento. ¿Cómo creen que va a afectar esto a todos los argentinos? Y como siempre, mal. Lamentablemente perjudica a todo, a la parte obrera, a la parte de transporte escolar, al transporte público de pasajeros, a todo. Siempre se ajusta, el hilo se corta por lo más delgado. Lamentablemente es así. El obrero es el que paga todas las consecuencias. Los de arriba no. Simplemente imponen su forma de actuar o le imponen, mejor dicho, su forma que tienen que hacer las cosas. Y lamentablemente pagamos nosotros, el pueblo, lamentablemente. Pero nunca tenemos la capacidad de decir, bueno, vamos a cambiar cuando tenemos la oportunidad, que es las votaciones. Y espero que así sea, algún día, alguna vez. ¿Han pensado por ahí en otras alternativas, sobre todo para el gas, en este invierno duro? Y estamos hablando de un 29% justamente de aumento. No, la verdad que no he pensado en otras alternativas. Simplemente, cuidar de no dejar los pilotos encendidos de noche. Y, bueno, apagar los calefactores, usarlo en los momentos que realmente haga falta. Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Muchas gracias. Y nuevamente suben las tarifas y estamos hablando de la luz y el gas, que va a tener un incremento a partir del lunes. De un 12,5% justamente de luz y un 29% de gas. Bueno, un tema complicado realmente creo que, de alguna manera, hay que darle un corte a esto, porque no tenemos destino, no tenemos fin ya al tema, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. ¿Han pensado por ahí en buscar otra alternativa? ¿Otra alternativa de qué? Por ejemplo, en el caso del gas, este invierno, por ahí piensa, a lo mejor, comprar más frazadas. Mira, yo creo que el argentino ya viene acostumbrado a vivir dentro de todo con cierto nivel de confort. Eso va a ser muy difícil. Yo creo que retroceder en el confort no es la respuesta. Yo creo que lo que hay que hacer es empezar a ver si es cierto esto de que las tarifas tienen que costar lo que están costando y demás, porque hay algún número que nos queda en el medio que no es muy claro. No sé si soy claro en lo que digo yo, ¿no? Ese es el tema. ¿Cómo ve usted por ahí a los argentinos de acá a unos meses si esto siga aumentando? Y bueno, creo que es muy simple la fórmula. Si la idea es que un jubilado gasta todo su sueldo en tarifas y luego no tiene para comer y se muere el jubilado, creo que no es la forma. Es tan simple como eso. La gente no se puede morir porque no le alcanza la plata para pagar las tarifas. O sea, la idea de que las tarifas valgan esto no es lógica, sencillamente. ¿Por qué cree que ha aumentado tanto? ¿Cree que fue solamente por la suba del dólar? Bueno, tengo una teoría un poquito, no sé, muy mía al respecto. Me animo a decirla. Yo creo que lo que ha hecho este gobierno, ya dentro lamentablemente de un tema político, no quisiera, pero es todo ese dinero que se bajó anteriormente, con esto no digo que esté bien ni que esté mal, pero esta es la realidad para mí, ahora se está subiendo. Eso es todo. Entonces, todo ese dinero que se bajó, este gobierno se ha encargado de subirlo a donde quieren que esté. Nada más que eso. Esa es toda la historia. Un desastre. No se puede vivir más así. Estamos hablando de que la luz va a subir justamente un 12,5% para el lunes y el gas de un 29%. Sí, sigue siendo un robo esto. La plata no nos alcanza a nosotros. Nosotros somos jubilados. A nosotros nos dieron en un año mil pesos de aumento y nos sacan cualquier cantidad de plata a nosotros. ¿Cómo ve al país de acá unos meses? Peor. Peor. Hasta que no haya elecciones va a estar peor esto. ¿Cree que todo el tema de las elecciones y justamente las campañas políticas del momento puede llegar a cambiar o afectar peor incluso? ¿Afectar más de lo que estamos afectados? No creo. ¿Qué sería el coño? ¿El invierno cómo piensan pasarlo? Es adentro. Le voy a dar el tiempo al sugaráin, que es lo que decía. Bueno, va a ser lo mismo. ¿A gastar un poco menos? Y menos, es imposible. ¿Bajar el consumo? Bajar el consumo nada más. Ya uno lo está bajando. ¿Ya lo vienen bajando? Sí, sí, sí. ¿Qué siente cuando llegan las boletas, las facturas? A mí me agarra un estrés tremendo. Sí, sí, sí. ¿Por ahí han llegado a pagarlas a las facturas en cuotas? No, yo no. ¿Siempre lo he contado? No, igual vienen en dos cuotas. A nosotros en Buenos Aires no vienen en dos cuotas. ¿Llegaron a retrasarse alguna vez? Sí, hay gente que se retrasa. Entonces, bueno, a no perder las esperanzas y por ahí esperar que cambie, ¿no? Eso, se llama eso. Cambiemos, pero lo estamos esperando. Cambiemos. Bueno, llegando a Carlos Paz, justamente paseando. Y una mala noticia, porque a partir del lunes llegan los aumentos, tanto en nafta, luz y en gas. Bueno, lamentablemente me duele como a todo el mundo porque trabajo, porque sé que a la gente le cuesta mucho. Sé el sacrificio que está haciendo la gente hoy para afrontar día a día los costos, los servicios, la alimentación, sus hijos. Es triste y es doloroso. Pero yo como argentina iría quizás un poquito más atrás. ¿Por qué no nos unimos un poco más? ¿Por qué no vemos qué pasa en cada gobierno cuando sucede que pasan por este bendito país y se llevan los que hay, las reservas, se malgasta el dinero, se roban lo que hay? Nos dejan como nos dejaron en este momento. No estoy a favor de este gobierno, para nada. Pero, ¿cuál es la solución? Si ni siquiera tenemos para arrancar, si no tenemos, debemos tener como base lo que se llevaron. Tenemos que pensar y tener sentido común, hoy más que nunca. Y a cada uno, a cada uno exigirle que devuelva lo que se llevó, que esa es la postura. Ahí podríamos arrancar todos. Todos se merecen vivir sin tener que buscar el dinero para la luz, para el gas, para los alimentos. No estoy de acuerdo con los aumentos, no estoy de acuerdo con este gobierno. Pero tampoco estoy de acuerdo que un gobierno haya sumido con un país vacío, con un país donde no se podía ni siquiera blanquear el desastre que habían dejado. Y que todavía nadie esté preso y estemos buscando el dinero que se llevaron. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no empezamos de atrás para adelante? Empecemos con algo de dinero. Afrontemos las deudas, las necesidades, las carencias que hay en nuestro país. A mí me duele ver el norte. Viajé al norte donde la gente está sufriendo un montón. Claro que me duele. Naná, ¿a quién le gusta abrir la boleta de luz, 3.000, 5.000 pesos, cuando hay familias que ganan 20.000 pesos? Hacen maravillas la gente, pero la gente no debe hacer maravillas. Deben empezar los gobiernos a buscar el dinero que se llevaron los anteriores y los anteriores y los anteriores. Cada uno que se haga cargo de lo que hizo. Así la gente no sufre el hoy, porque la gente sufre la corrupción de los anteriores. Solamente eso te tengo para decir. ¿Ustedes que entonces todos estos problemas justamente nos están afectando a causa del gobierno anterior? Del gobierno anterior y del anterior. El gobierno anterior hizo limpieza seguramente con lo poco que habrá dejado el anterior. Porque si todavía estamos buscando dinero, realmente no era un corrupto. Todavía no definimos ni dónde está el dinero, ni quién se lo llevó, ni quiénes son los políticos. Después arrancamos con un gobierno que pretendemos juzgar. Que no digo que sean buenos ni malos, porque ni siquiera los conozco, porque siempre fui a política. Pero empezar sin nada, empezar con una lucha en que la gente ya no cree. ¿Cómo apostamos si levantamos nuestro país? Si la gente no cree en el gobierno y no apoya a nuestro gobierno. Pero ¿por qué si el anterior se llevó todo? Quiere decir que estamos juzgando a este por lo que se llevó el anterior. Pero si te pones a pensar vos que podés ser mi nieta, ¿qué va a pasar con el próximo gobierno? ¿Cómo lo vas a caracterizar? ¿Qué le vas a valorar a este que está de turno? ¿Que aumentaba las tarifas? ¿Que no te permitía vivir el sueldo? ¿Que con lo que ganabas no podías afrontar la vida? ¿Y si no hay con qué? ¿Y si no recibe lo que tiene que recibir para poder repartir? ¿Qué le vas a criticar? ¿Que hizo lo que no pudo? Tal vez no sirve, obvio que tal vez no sirve. Tal vez no sabe administrar lo poco que hay. Pero para mí quedó muy poco. Y para mí el error más grande que tiene este, el anterior, el anterior. Yo tengo 58 años. Es que si se siguen llevando lo poco que se hace, nunca, nunca vamos a progresar. Porque en este país no se va a progresar nunca. Progresás dos años y retrocedes cinco. Volvemos a adelantar tres años y volvemos a la misma situación. Hoy este gobierno está peleando. Obvio, pienso que este señor tiene una mentalidad y quiere ver un país del tercer mundo. Es triste, pero estamos muy lejos. En Europa, en Londres, no se vive de esta manera. No hay corrupción. No existe esto, ¿me entendés? Entonces no podemos pretender ser lo que no podemos ser. Empecemos por la pobreza, empecemos por encontrar los recursos que quedaron en el camino, utilizarlos como corresponde. Y ahí sí poner el ojo. ¿Cómo se utiliza el dinero, los recursos de nuestro país? Que nuestro país es maravilloso. Claro, pero si cuando cosechamos bien, nos llevamos el dinero, cuando aparece un recurso, lo roban los políticos, ¿cuándo va a avanzar el país? Nos quedamos estancados. Triste. La gente es buena, es linda, habría que ponerla a trabajar. El plan social y esas cosas son recursos que no sirven para nada. Un país, ¿sabes cómo sale? Poniendo el hombro o trabajando. Pero si vos no crees en lo que hace el gobierno, ¿cómo vas a pretender que el que viene, vos le vas a creer al que viene, si va a dejar el país peor que desde que...? No, no se puede. Es muy difícil, muy pero muy difícil.